Yo quiero sentir que me besas, eres un encanto por todo mi cuerpo Me paso las noches pensando cuánto te quiero Me muero cuando no estás Dime que quieres platicar y que me vas a devorar Quiero sofocarme con todita tu pasión Y en la mañana cuando despierte como la luz del sol Me tienes estrampada Un millón de emociones con las sensaciones del alma Somos música como las notas de una guitarra Por siempre quiero ser tu estrella Aquí te traigo lo que tú mereces Atarantada y poco al revés Enredados con luz de la luna Y en la mañana cuando despierte como la luz del sol Me tienes estrampada Un millón de emociones con las sensaciones del alma Somos música como las notas de una guitarra Por siempre quiero ser tu estrella Oh-oh-oh-oh-oh-oh i-lo-oh-oh-oh-oh Mami en mi cama And when you do your thing, don't stop Mami, get it, get it Hit kitty Dale de duro, I'll get your litty Eris mia Am I'ma ace you out real fría Rock that one in a million Lock that down with a ring on your finger now Tú eres mi reina, no other shawtyes get the ground You see it's crazy cause my mama love you My abuelita, hermanitas y my daughter love you All in all I decided we gon' run this town Bring that fuego, la familia, hold it now Un millón de emociones con las sensaciones del alma Somos música como las notas de una guitarra Por siempre quiero ser tu estrella